Porque bien lo dijo el gobernador, hay una especie de venganza que se ha desatado contra nuestro pueblo y se ha activado un tipo de guarimba económica para someter a través de la especulación, para someter a través del acaparamiento con los precios altos al pueblo de Venezuela. Como bien lo anunció el gobernador Rangel Silva, el presidente Maduro ya ha informado que se activará la constituyente económica para acompañar al pueblo de Venezuela. Y como una sola fuerza saldremos con nuestro pueblo a defender su derecho a la tranquilidad económica, su derecho a la paz económica. El pueblo de Venezuela no estará solo. Vamos juntos, vamos juntos compañeros, como juntos hemos estado estos últimos años defendiendo a Venezuela, defendiendo su soberanía, su integridad territorial. Chávez decía, como bien lo refería el gobernador Rangel Silva, que Trujillo era el estado tapón frente a una posible arremetida de una media luna. Que ni se les ocurra, que ni lo piensen. Está activado el poder constituyente originario, no lo vamos a permitir. Y aquí está el estado tapón, el estado Trujillo, que jamás permitirá una agresión de esta naturaleza. César Rengifo decía que el pueblo salía como relámpagos de pueblo, como huracanes de espada. Y yo sé que ustedes salieron en defensa también de Venezuela, como prestos están a hacerlo ante cualquier amenaza. Yo quiero aprovechar también a enviarle un mensaje a los cinco gobernadores que resultaron electos por la fuerza de la oposición. Por un margen muy pequeño, realmente de diferencia con la fuerza de la revolución. Ellos deben juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente para que puedan asumir sus cargos una vez juramentados por los órganos legislativos estadales respectivos. Deben juramentarse. No vamos a permitir que sigan con altanería diciendo que no lo van a hacer. Lo tienen que hacer. Se lo estamos diciendo pausadamente. Ya basta, ya basta de contrariar la institucionalidad constitucional de Venezuela. La constitución de la República Bolivariana de Venezuela es el mandato superior que tenemos los venezolanos y debemos respetarlo. Así que nosotros los esperamos en la constituyente para que presten juramento.